Hola, aquí hay de nuevo mis pequeños rayitos de sol, yo soy Dani y el día de hoy me quise poner como un poco más tipo Vampyra, el Vaira, no sé, alguna de ellas dos, para contarles estas historias de terror que les sucedieron a personas reales. Pero antes de comenzar, yo te recuerdo que aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse a SLPicas y a la campanita de junto y así YouTube te avisa siempre que subo un nuevo vídeo. Y tampoco se les olvide irme a seguir a mis redes sociales, se las voy a dejar por acá y el correo para que me envíen más de estas historias porque probablemente haga un especial de historias de terror en diciembre. Así que vamos a comenzar. Si oye mi voz un poco extraña es porque actualmente estoy combatiendo una gripa o quizás sea como un resfriado, no estoy muy segura, pero en esas andamos y por eso es que me escucho así. Pero estas historias, dos de ellas me las mandaron y la otra, tristemente, la tuve que tomar de Reddit y obviamente les voy a dejar el enlace de esta historia real allá abajo. No sé si fingir un poco la voz, que no lo traigo también, como suele hacer la Sailor Fag, que si no saben quién es Sailor Fag, no sé dónde han estado todo este tiempo. Es una creadora de contenido increíble y tiene este especial de historias de ultra tumbísima que a mí me encanta y que escucho muy frecuentemente como un podcast. Y ella fingió un poco la voz. Yo quizás no pueda fingirla del todo porque ando medio malita, pero hacemos lo que puedo para traerles esta vibe como acogedora y un poco aterradora. Pero la primera historia es de mi amiga Persephone y ya hemos tenido historias de ella antes en este canal. Les voy a dejar donde en la parte de acá arriba. No recuerdo cuándo sucedió exactamente, pero era una niña. Aquella vez fue quizá la única vez que mi familia decidió que todos los nietos faltaríamos a la escuela por igual tanto del lado paterno como del lado materno, ya que todos fuimos en desfile a Real de 14. Recuerdo que cuando llegamos nos encontramos con la sorpresa de que era el día del minero. Bueno, los adultos lo sabían, pero los niños no y nos maravillamos con cualquier cosa que veíamos. No era de extrañarse, pues era también nuestra primera vez en el lugar e hicimos curiosas preguntas como cualquier otro infante. Recuerdo que una de esas preguntas fue que si siempre había camiones que subían por la montaña, que teníamos que subir caminando, pero nos respondieron que no, que era por la festividad. Y entonces preguntamos cómo subirían a nuestros abuelos, ya que iban tanto, como mencioné antes, mi abuelo paterno como mi abuela materna. A mi abuela, que por su avanzada edad no podía subir, la subieron en unas carretas. Mi abuelo paterno, en cambio, subió caminando con el resto de sus nietos. Mi papá iba ayudándolo. Mis primos, por el lado de mi mamá, no recuerdo por dónde se fueron. Si no mal recuerdo, algunos subieron con sus mamás a unas camionetas que también subían. Y mi hermana menor se fue con mi mamá y mi abuelita. Recuerdo haber escuchado curiosas historias de mineros mientras subíamos. Algunas las contaban las personas desconocidas que iban en peregrinación, también a pie, hacia el templo. Yo iba muy aferrada al brazo de mi padre porque tenía miedo de perderlo. Además, alguien gritaba cada tanto para hacer travesuras, asustándome en el proceso. Finalmente, papá tuvo que apegarme mucho a él, tanto por estar asustada como para que no me aplastaran. La cantidad de personas, en verdad, era demasiada. Subían llenos de fe, con la esperanza de cumplir sus promesas y agradecidos por el festival. Las carretas tenían cuidado y las pocas camionetas que subían a la cima de la colonia iban de forma muy lenta. Debido a la multitud, se suponía que sería un día de dicha y alegría. Un paseo donde todos disfrutaríamos sin ningún trauma particular. Pero como siempre, en cada viaje, la familia se separa y cada uno de nosotros llega con historias, a veces calmadas y otras veces extrañas. Hoy les contaré la mía durante ese primer viaje a Real de Catorce. Habíamos hecho la promesa de reunirnos todos cuando llegáramos a la cima. La única que se suponía iba a adelantarse era mi abuelita con dos de mis tías. Sin embargo, al llegar a la cima, la única persona que nos esperaba era mi mamá. Realmente eso era lo importante. Los cuatro miembros de mi familia reunida recorrimos los puestos de la festividad, reímos, compramos recuerdos y volvimos a reunirnos con el resto cuando llamaron a mi papá, porque habían conseguido suficientes mesas para todos. De allí, parecía que volveríamos a la iglesia que antes habíamos visitado. No recuerdo muy bien qué sucedió, pero después de la comida me había ido con mi papá y de un momento a otro estaba con mi mamá, mientras mi papá fue a buscar a dos de mis primos perdidos a la iglesia y a mi hermana, que había terminado con nuestra madrina. El mayor terror no fue que se perdieran tres de mis primos al mismo tiempo en una ciudad diferente, en medio de muchas cosas, sino lo que vino después. Después de mucho buscarlos, mi papá llamó a su hermana para decirle que sus hijos estaban con él y mi abuela. Mis primos eran traviesos desde pequeños y como eran tres hermanos, se habían escapado. Por fortuna, los habían encontrado en medio de la lluvia. Mi tía, que buscaba junto a mi mamá, había encontrado a mi prima cuando había caído la noche, pero fue entonces cuando sucedió la tragedia. Nadie estaba preparado para la tormenta, que solo sería el preludio de lo que se esperaba. Con todos cansados, después de tanto buscar a nuestros familiares, habían decidido bajar en las camionetas o en las carretas. Ya nadie, ni siquiera los adultos, deseaban caminar. Además, la lluvia lo hacía muy problemático. De hecho, recuerdo que habían comprado unas bolsas de basura para acudir a quienes eran los menores. También recuerdo que cuando mi tía habló para saber dónde estaban todos, le dijeron que habían bajado a buscar a mi prima y que ya solo faltábamos nosotros cuatro para poder regresar a mi ciudad. Así fue como mi mamá, mi tía, mi prima y yo empezamos a hacer fila para que nos pudieran bajar. La familia marcaba de vez en cuando, ya estaba bastante oscuro y como todas éramos mujeres, dos niñas y dos bellas damas, temían que algo nos pasara. Ya vamos para allá. Subimos en la siguiente, dijo mi tía al colgar, una frase que se volvería una mentira minutos después, cuando me tropecé en medio de la fila y tuve que agacharme a atar las agujetas de mis tenis. ¿Saben? No éramos los únicos desesperados por bajar de la montaña. Y creo que estaba tan sucia por el lodo, además de que estaba tan oscuro, que me tardé más de lo que deseaban esperarnos. Así que pasaron a otras personas, porque la fila debía continuar lo antes posible y la camioneta tenía que bajar. Así que mi tía simplemente se disculpó y se dio los lugares. Debo decir que nunca en nuestras vidas estuvimos tan agradecidas de perder un asiento. Entre el frío y la lluvia llegó el siguiente transporte, una carreta, que nos hizo lugar a las cuatro personas de mi familia. Recuerdo que mi tía iba enojada conmigo y mamá, como siempre, me iba protegiendo, disculpándose con ella porque seguramente ya estaríamos abajo. Mi tía reclamó entonces que el chofer iba tan lento. ¿Y saben qué contestó? Lo siento señorita por ir tan lento y debo decirle que debería estar agradecida de perder la camioneta anterior. Debo ir con más cuidado. La montaña es engañosa, sobre todo con la lluvia. Como ve, no tenemos mucha luz tampoco y aunque nosotros somos expertos bajando por aquí, debo informarle que el camión que perdieron cayó al precipicio. Están buscando a los sobrevivientes en este momento y por eso solo están pasando carretillas para bajar a las personas. No he podido evitar escuchar su discusión. Creo que deberían estar agradecidos con la niña. Ella le salvó la vida. Han caído desde muy alto. Dudo que haya sobrevivientes. Así que discúlpenme por ir lento, pero no queremos que el caballo resbale y nosotros caer también. Una disculpa por esa idea, pero así fue como se los dijeron allá. Después de aquello, mi tía dejó de reclamar. El camino fue lento y silencioso, al menos hasta que llegamos abajo y nuestra familia corrió a encontrarnos. Pensé que te perdía, que venías en aquel camión. Entre llantos, abrazos y disculpas por el atraso, mientras toda la familia nos recibía con gran alegría. Mientras tanto, a mí me sacaban y cambiaban mientras pensaba que en verdad nunca en mi vida había quedado tan contenta por perder mi lugar, que mis tenis se llenaran de lodo o por agacharme a atar una cinta. La verdad, qué miedo y qué fortuna que Persephone se haya encado a atarse las agujetas. Se imaginan sentir que están así de cerca de la muerte y que por X o por Y no la experimentaron. Qué triste la pérdida de las otras personas que se iban en la camioneta, pero qué suerte que no les tocó a ellos. No sé si ustedes creen en el destino o no, pero ahí se los dejo. Y aquí voy a hacer un sándwich con esta historia de credit que está traducida, así que disculpen si no es como tan accurate. El título dice, no seas como yo. Sal de una mala situación inmediatamente. Puede que sea demasiado tarde para mí. Fue hace unas dos semanas, cuando estaba sola en el ascensor de mi apartamento, que una voz me hizo saltar de miedo y casi tener el corazón en la boca. Me di cuenta de que era un anuncio incorporado y me relajé. No era un sonido muy claro, pero pude distinguir algunas frases. Sistema de frenado de emergencia, palabras inaudibles, contacta judo, palabras inaudibles. Aparte del anuncio, el ascensor funcionaba con normalidad. Me bajé y lo informé en la aplicación comunitaria. Nadie más lo había denunciado y nadie más lo denunciaría después de mí. Sin embargo, un miembro del comité me preguntó cuál de los tres ascensores era ese. No volví a escuchar ese anuncio ni he escuchado nada de nadie al respecto. Me había olvidado de ese incidente hasta hace dos días. Me había levantado por la noche alrededor de las 3 am para buscar agua cuando escuché una voz mecánica proveniente de un altavoz afuera. Abrí la puerta y el sonido se hizo más claro. Era una mujer hablando y el sonido era muy parecido al que había oído en el ascensor el otro día. Hay un ascensor en la pared junto al lado de mi puerta a unos metros de distancia. Me acerqué al ascensor y pegué los oídos a las puertas metálicas para escuchar mejor. La mujer se reía cuando se detuvo abruptamente tan pronto como mis oídos tocaron las puertas. Eso me asustó y decidí volver a entrar. Por la mañana me había convencido de que el log de anoche había sido una cadena de extrañas coincidencias, como que alguien estuviera viendo la televisión a altas horas de la noche, casualmente se detuviera cuando yo escuchaba o era algún tipo de ilusión o broma. Hasta ayer normalmente utilizaba los ascensores sin ningún miedo, pero ya no lo haría más. Esta mañana vi que el zapatero que tenía fuera de mi departamento, junto a la misma pared que el ascensor, estaba justo al lado del ascensor. El estrado no se había movido. El espacio entre la tribuna y el ascensor se había reducido. Todos mis zapatos estaban normalmente en el stand. Todo era normal, excepto que parecía que el ascensor se hubiese movido. Toda la maldita puerta del ascensor se había cerrado durante la noche. Cuando vi eso, mi visión se volvió borrosa y sentí náuseas. Tal vez mi cuerpo sintió que había ingerido algo tan fuerte que mi cerebro no era capaz de encontrarle sentido a las cosas. Créanme, nunca he consumido drogas. Volví a entrar y cerré la puerta. Una hora antes de escribir esto, volví a comprobar que el ascensor se había acercado aún más. El ascensor viene a buscarme. Estoy dentro ahora mismo y tengo miedo de abrir la puerta. ¿Qué pasa si abro la puerta y es el ascensor esperando que entre? ¿Qué pasa si entro en mi casa y si miro hacia arriba me estaré esperando en la salida de mi dormitorio? La policía no responde. No tengo el número de teléfono de nadie en el edificio. Necesito ayuda. Rápido. Ok, esta me dio bastante miedo. Al principio no entendí muy bien qué estaba pasando, pero al parecer a esta mujer le está persiguiendo uno de los ascensores de su edificio. No diré que es falso porque no tengo idea, pero admito que da bastante miedo. Hay muchas personas que le tienen terror a usar los ascensores. No es mi caso, pero entiendo a las personas que sí. Y escuchar esto da muchísimo más miedo. Imagínense que el elevador de su edificio de apartamentos los esté siguiendo a su casa. ¿Qué podría ser eso? ¿Podría ser alguna entidad que posee el elevador? ¿Podría ser que el elevador en sí tiene algo que te hace perseguirlos? Cuéntenme qué piensan ustedes. Y voy a cerrar este video con esta historia que me mandó mi amigo Chris Canto. Hace unos años me mudé a las afueras de la ciudad de Veracruz, un lugar conocido como Tejerí, pero al fondo de lo que conocemos acá como ciudad industrial. Al llegar no conocía a nadie y había pocas tiendas. No entraba red de internet por ahí, más que satelital. Y pues no se iba a contratar el primer día, así que viví ese día de mis datos. Pero como a la 1M, mis datos murieron. Y como a la 1.30, decidí buscar un OXO para meter recarga, pues mi noche se veía leguas, sería larga. Por si no saben, un OXO es una tienda de conveniencia que hay acá en México, en muchas partes la hay. Creo que también en Colombia se abrió una no hace mucho, pero pues es una tienda de conveniencia. Hagan de cuenta el 7-Eleven, que creo que son como más conocidos. La cosa es que solo ubicaba uno en la entrada de zona industrial, así que sin miedo y atento a todo, salí de mi casa y entré por la parte final de zona industrial. No creí que estuviera tan largo el camino. La cosa es que como a las 2.10 y pasando por pura bodega de allá y sin ningún auto pasando, se empezó a oír de fondo como música a lo lejos. Yo mismo pensé que sería de un guardia nocturno tratando de no dormir y seguí metiéndome por allá. La cosa es que mientras más me acercaba a donde sea que esa música sonara, más fuerte y claro se hacía. A los 10 minutos y por el volumen de esta que iba aumentando, me di cuenta que era más bien cantos gregorianos, como de tipo de iglesia para quien no conoce. Y aún así seguí mi camino pensando que no faltara el religioso, ya sea cristiano, católico o mormón, que escuche esas cosas. La cosa es que en un punto sí me detuve como eso de las 2.18 am. Y me entró el pánico como pocas veces he sentido en mi vida y me eché a correr por donde vine. Estaba en serio asustado y corriendo como nunca de regreso, pues bien sabía que si me detenía a pensarlo o me paralizaba del miedo que me dio, algo malo me pasaría. Ya cuando llegué al fraccionamiento donde residía fue que me detuve y me calmé, y pensé bien lo que acababa de pasar. ¿Qué pasó?, se preguntarán. Pues les cuento que al avanzar más, estos cantos gregorianos que según yo puso a mi guardia, me percaté por ser músico que no era ningún tipo de grabación o bocina sonando, había gente. Y hago énfasis en mucha gente, cantando a eso de las 2 de la mañana, cantos gregorianos, en una bodega donde no pasaba un alma y me aterré. Juro que esto me sucedió en 2017, y cada que veo gente viviendo por allá, siempre recomiendo no salir de madrugada por ahí. Ok, qué miedo, qué bueno que no se acercó más a ver qué era. Me da muchísimas vibras de algún tipo de culto, y yo no soy ningún tipo de culto de mi ciudad, obviamente no estoy metida en esas cosas, pero no lo descarto. La verdad es que los cultos se encuentran en todas partes, y uno no lo sabe, incluso tu vecino de al lado podría ser parte de alguno de ellos. Aquí Dani de la edición para decirles que los cantos gregorianos de hecho son bastante bonitos, si ustedes los escuchan así cualquier día, en cualquier momento, es muy bonito porque es como música en latín, y casi siempre la cantan como que sacerdotes o ese tipo de personas. Cuando dije aquí que me sonaba como a un culto, no quise hacer como referencia a algo en específico o criticar. Todos tenemos derecho a creer en lo que sea que se nos dé la gana y a respetar las creencias a los demás. Simplemente escuchar que hay personas cantando, cantando ellos en cantos en latín, como a las 3 de la mañana. Me suena medio shady, pero ustedes creen. Y pues estas fueron las tres historias. Como les digo, hubo poca participación este año, pero no quería dejar de traérselas, y ya les digo, espero que en diciembre me manden más historias, y si no, el año que viene. Puedo recibir sus historias todo el año y juntarlas para que sean bastantes cuando llegue de nuevo este especial de Halloween. Por favor, no se olviden de compartir este video si les gustó, para que alcancemos a más personitas. Igual que darle like y comentar porque esto YouTube lo toma como que les gusta el contenido que ven de mí y me recomienda muchísimo más. Muchas gracias a las personas que se han unido en estos días. Yo los veo la próxima semana con otro video. Bye, bye.